... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Muy bien. Último día de la semana, último del mes. No, el 30, lunes. El lunes 30. Está bien. Pero ya se está terminando el noveno mes. Qué rápido pasó este año, ¿no? Demasiado rápido para mi gusto. Y estoy tratando de comprar años, pero todavía la inteligencia artificial no los vende. No los vende. Hay que cuidarse un poquito, nada más. No hay otra. Bueno, Juanca ya se está distribuyendo el nuevo mundo. Sí, el título principal tiene que ver con la información que se conoció hoy, que la semana que viene se va a firmar un decreto a nivel presidencia de la nación, por el cual el presidente Javier Milay empieza con el proceso para privatizar aerolíneas argentinas. En algún momento esto va a tener que ir al Congreso. Pero este decreto le va a dar inicio y va a apurar los tiempos del Congreso para tratar esa privatización. Obviamente que con todos los fundamentos de un lado y otro, ¿por qué hay que privatizar o por qué no? Yo creo que se repiten las historias. Cuando se privatizó, se privatizó pésimo. Y cuando se volvió a estatizar, peor. Y a dos veces se hizo mal las cosas. Que hoy lo principal que estaba preocupado del gobierno para decir que no es lo mismo que la década del 90. Entonces querían decir, no es la misma privatización que en su momento, porque fue muy mala. Esa privatización que se hizo en ese momento era por intereses empresarios, nada más. Para quedarse con lo que era aerolíneas. Y se quedaron con todos los edificios, se quedaron con los aviones. Y después el Estado volvió a estatizar mal, pésimo. Y la otra cuestión que están dando es que el Estado en muchos lugares tiene porcentaje de las aerolíneas para poder imponer algunas condiciones, pero que no son dueños del 100% ni de la gestión. El tema es que yo no sé qué es lo que es eso de bandera. Porque esto es una sociedad anónima con mayoría estatal. Es que ya no hay de bandera. De bandera había cuando tenías prioridad sobre los vuelos. Los vuelos, los cielos abrieron hace tiempo. Con lo cual ya no hay aerolínea de bandera. Bueno, hay países que tienen aerolíneas que dependen del Estado, un Estado eficiente, y que le hacen que funcione perfectamente. Y que responda a los intereses del país, supongamos. Si el interés del país es llevar la carga rápidamente a Europa o a Medio Oriente o a Oriente, para eso necesitamos una aerolínea dispuesta a hacerlo. Pero para el transporte pasajero lo que queremos es salir y llegar a un lado y que nos lleven. Que no nos dejen parados en Aeroparque un día entero. Esto es una dictadura de un par de tipos disfrazados de sindicalistas que son otra cosa. Bueno, lo que sí dicen es que hay 1.204 pilotos y 81 aviones activos. Es decir, que hay 15 pilotos por avión. Mucho mayor que la cantidad de pilotos que tienen la mayoría de las aerolíneas. ¿Qué otro argumento hay de fuerte? Bueno, también dicen que las que están gestionadas 100% por el Estado son muy pocas. Y dan, por ejemplo, Lufthansa tiene un porcentaje estatal, pero la gestión no. Después dicen que esto va a permitir una mayor oferta del país, porque es mentira que con eso no se va a llegar. El gran problema de Argentina no son los lugares en donde no quieren la aerolínea, sino que se termina privilegiando aerolíneas sobre las otras. Lo que no han hablado es algo clave, es qué impuestos van a cobrar. Porque lo que nos saca de mercado son los impuestos. La misma empresa de Argentina lo compras en la empresa de Chile, y ese mismo vuelo que de Argentina te sale 1.500, en Chile te sale 1.000. Y las diferencias son impuestos. Entonces, si quieren mejorar acá, lo que van a tener que hacer es cobrar menos impuestos. Es como cuando nos dicen que los combustibles están atrasados. Y si el 50% es impuesto. Yo no entiendo. Ya te lo quiere cobrar a 2 dólares, dicen que tendría que estar el combustible. En realidad es un dólar en todo el mundo. Un dólar, el otro se lo lleva el Estado. ¿Para mantener qué? Ahora bien, si la casta son los jubilados, yo tampoco lo entiendo. Porque veamos que hay otras castas, sí. Supongamos, la biblioteca del Congreso necesita 700 empleados. La imprenta del Congreso necesita otros 700.000 más. No sé si ya nadie imprime libros. Todo puede estar en Internet. Bueno, estas son las cosas raras. ¿Un senador necesita 15 o 20 asesores? O 30. ¿O 30? Bueno, estas son las preguntas. La casta, en última instancia, puede ser los jubilados, 200 y pico pesos. Patricia Moreno. Se reunieron los propietarios de farmacia y el colegio farmacéutico para analizar la situación. Indicaron que venían con una retracción en las ventas de un 30% y están esperando cerrar este mes porque dicen que presumen que sería mayor esta retracción. Indicaron que ya la gente no compra medicamentos, los compra fraccionados o por blister. Y muchos de los que han visto que tenían tratamientos de larga duración por patologías que son crónicas, los han dejado de adquirir. Motivo por el cual están muy preocupados e indicaron que también ya han dejado de trabajar con algunos laboratorios y tampoco ya tienen la venta de prótesis porque no pueden pagarlas. Bueno, ¿Yohana? Sí, alerta en la escaloneta porque hoy se conoció finalmente que la FIFA va a sancionar a Emiliano El Diego Martínez por lo sucedido en el partido contra Colombia. Recordamos, el arquero salió muy enojado porque la selección había sido derrotado por Colombia y pegó un cachetón contra una de las cámaras. Entonces, la FIFA decidió sancionarlo por dos fechas. Es decir, las próximas fechas eliminatorias que serían contra Venezuela y contra Bolivia no estará Emiliano Martínez. A mí me pareció que esa foto que sale él poniéndose sobre los genitales, la copa, me pareció de muy mal gusto, más para un arquero de un equipo campeón del mundo. Bueno, es por el otro motivo que lo sancionan, no solo por el partido de Colombia, sino porque después del partido de Chile hizo el gesto de nuevo. Entonces, me parece que también hay que llamarlo, decirle, señor, usted es una imagen de la selección argentina campeona del mundo. No se haga el loquito porque tiene dos fechas de suspensión. Me parece bien. ¿Y tendremos otro arquero? Esperemos cuál. ¿Benítez, Rulli? Rulli. ¿Rulli? Rulli hoy está en un gran nivel. Bueno. ¿Y si no, será el arquero River o no? Es que él le ha dejado a la selección, hay que ver. Pero aparte, no sé si el arquero River hoy hay arquero muy bueno. O Jerónimo Rulli. Son los dos arqueros que podrían... Romero no, porque está con problemas, ¿no? No. Bueno, Juan Casillas. Pero Bukele ya está en... Desde ayer ya está en Argentina. ¿Buskele? Bukele. Se va a encontrar el lunes con el presidente Vilei, pero ya está en el país. Muy bien. Veramos qué es. Es que escuché, sí, al presidente de Chile. Me pareció un discurso muy bueno en las Naciones Unidas. Mucho mejor que el discurso de Argentina. Porque el tipo definió. Acá no podemos tener una doble vara de decir, está bien porque son de izquierda o está bien porque son de derecha. Lo de Venezuela es malo. Lo de Nicaragua es malo. Lo de Putin es malo. Entonces, todo esto hay que señalarlo. No hay un solo lado que sea bueno y el otro malo. En esta película, lamentablemente, hay buenos y hay malos desde los dos lados. Y lo que está pasando hoy en el Líbano es peligroso. Hoy hubo un ataque tremendo. Obviamente que iban contra el líder de Jejolá, pero que ellos se esconden dentro de lo que son edificios donde hay civiles. Con lo cual, no pudieron matarlo finalmente, pero sí habían dos personas muertas y muchísimos heridos porque destruyeron el edificio. Patricia, ¿qué más tenemos? Hoy hubo una circular interna en la policía donde específicamente se ha bajado una línea a raíz de un incidente que hubo esta mañana porque un agente policial, 9 de la mañana, en calle Mendoza y Centenario, iba conduciendo su peullo. Perdió el control y chocó contra un patrullero. Esta gente llevaba 1.49 de alcohol en sangre, 9 de la mañana, motivo por el cual han sido sancionadas. Por supuesto, se ha iniciado una causa y demás. Pero la orden que bajó la línea, que se ha bajado de la jefatura de policía, es recordándoles a los uniformados, cualquiera sea su grado, que son agentes de policía las 24 horas del día, que tienen que dar ejemplo. Y más, aún cuando se conducen por la ciudad, que pueden provocar hechos como este, que no solamente puso en riesgo la vida de esta agente policial, sino de la de los demás. Entonces, esto de orden, servicio y específicamente respeto, se los han hecho acordar esta mañana con una orden para toda la fuerza. Hay un tema que lo hemos planteado otras veces acá. Estos diputados actuales de San Juan, algunos dicen que son muy desteñidos, otros no, pero bueno, podrían ver que la contravención en muchos casos por consumo de alcohol tiene que empezar a ser un delito. Porque de nada vale esperar que haya muerto para que se vea si hay delito atrás o no. Alguien que viaja con 1.50 de alcohol, que no respeta las normas de tránsito, que puede matar, es como alguien que sale con un arma disparando en la calle. Tiene que ser considerado igual. No es una contravención. Es un delito. Porque si esperamos que maten, esto no se termina nunca. El otro día con Roberto y Casati damos el ejemplo, es igual que el que puede salir a la vereda de su casa con un arma a disparar para todos lados. Claro, por eso digo, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, los diputados tienen que pensar que están legislando para la gente. Y esto tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. De manera de prevenir. No es si es 1.49, si es 1.00. No, no. Alguien que no puede controlar un volante no puede estar en condiciones de manejar. Y si maneja, tiene que ser un delincuente. Comete un delito. Es así. Juanca, hay otras noticias. Duro el tuit de la vicepresidenta Victoria Villarroel en contra del acuerdo que se anunció por Diana Mondino, la canciller argentina, en donde, entre otras cuestiones, decía que había acordado con Gran Bretaña para que volvieran los vuelos, el vuelo San Pablo-Córdoba-Malvinas, y que esto iba a permitir que volvieran los veteranos a las islas, muchos de ellos, y familiares también, a visitar a quienes están en el cementerio de Darwin. Digo, entre otras cuestiones, dice la vicepresidenta, esto propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir, de hecho, que puedan seguir depredando nuestros mares. ¿Para qué? Para ir a visitar nuestras islas con visa y pasaporte. Nos toman por tontos. Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación. Es un discurso ideológico. Pero lo que llama la atención es que es dentro del mismo gobierno. Además creo que la explicación que dio Mondino es aceptable. Este vuelo se realiza, se escala en Córdoba una vez por mes. Estaba hace mucho el vuelo. Estaba así, Fernández lo dejó de lado por la pandemia y ahora vuelve a estar. O sea, ese discurso es ideológico, por encima de lo nacional, que lo respetamos, que todos queremos que las Malvinas sean argentinas, aunque nadie esté dispuesto a ir a vivir allá. Porque esto también hay que decirlo. La cuestión es que dentro del acuerdo que hay, en donde sí puede haber alguna concesión en cuanto a pesca, el primer artículo es que esto no tiene nada que ver con la soberanía. Ninguno de los dos tocó ese tema. Ni sé de Gran Bretaña ni sé de Argentina. Y respecto a la pesca, también el mar argentino se pesca y no se controla. No es solo el Malvinas. Hay centenares de barcos, sobre todo chinos, españoles y portugueses, pescando hoy, en este momento y a toda hora. Son busquefactorías, ya sale hasta envasado el pescado. Sí, sí. Ya sale hasta envasado. Así que hay que avisarle a la vicepresidenta que esto ocurre hoy en el mar argentino. Joana, ¿tenemos algo más? Sí. Ya está casi, casi armado. ¿Cómo van a ser las semifinales de la Copa Argentina? Por un lado ya están en semifinal Huracán y Central Córdoba. Y por el otro lado, hoy Vérez le ganó Independiente. Y se espera el próximo partido que va a ser Boca Gimnasia para ver quién va a ir por este lado de la semifinal. Lo que hay que tener muy en cuenta es la importancia de ganar la Copa Argentina, ya que te da la clasificación directa a la Copa Libertadores. Bueno, Juanca, ¿algo más quedó? Sí, esto no tiene que ver con política ni con Argentina, porque murió una actriz muy conocida, Maya Smith. Ella es la que hizo de la bruja buena en Harry Potter, aparte de una carrera tremenda. Dos Oscars, entre otros, tiene, era una actriz inglesa muy reconocida por sus papeles y hoy su familia comunicó que había fallecido. Yo quisiera que mostráramos la página 2 de Nuevo Mundo de hoy, si es posible, porque esto, bueno, la semana próxima vamos a tratar de anunciar. ¿Ven esta foto? ¿Ven los colores de esta foto? Esta foto fue tomada en blanco y negro. Está coloreada por inteligencia artificial. Está un equipo que encabeza Miguel Camporro tratando de, están las dos versiones, se va a guardar la foto blanco y negro, esta y otras, y se van a ir coloreando algunas. Mañana, en Nuevo Diario, salen los automóviles que circulaban en las calles de San Juan. Es muy colorido y ver los coches relucientes, todos con inteligencia artificial trabajados, ¿no? Es una forma de que la foto tenga las dos versiones. Hoy vivimos en un mundo de imágenes. Yo no digo que sea desvirtual la foto, hay que dejarla en blanco y negro, pero también ir en esto como si el día de mañana se puede trabajar en 3D. Todo esto es parte de un programa que la Fundación se está haciendo para el año que viene, avanzar un poco más en todo este tipo de cosas. Yo creo que quedan muy lindas las fotos, ¿no? Sí. Muy bien, nuestros invitados de hoy, estamos rodeados de mujeres. Sí, está con nosotros Lorena Herrera, ella es la referente del programa de VIH, ITS y hepatitis. Y también está con nosotros Marianela López, jueza de familia. Hay varios temas para charlar con Marianela, pero si querés empezamos con Lorena, ¿qué nos? Sí, dentro de lo que son los programas, sale publicado ahora, va a salir en el Nuevo Diario, pero también la información a nivel nacional también ha alarmado que están aumentando los casos de sífilis. Sí, así es. O sea, eso lo estamos viendo en los registros, en los datos desregistrados. A nivel nacional hay un sistema que es el sistema CISA, dentro de ese es el sistema de vigilancia. Ahí es donde se registran todos los datos de la República Argentina, ¿no? De todos los laboratorios, así sea, el centro de atención primario más chiquitito registra todos sus datos ahí. Y se ha visto un aumento importante en los registros de sífilis. Entonces, ¿qué pasa? O sea, para registrar la sífilis es verdad que ha aumentado, pero también estamos nosotros ordenándonos para poder identificar bien cuál es la incidencia de la sífilis. O sea, identificar cuál es la sífilis primaria, cómo está impactando para poder uno tomar medidas. Porque la sífilis tenemos distintos estadios y en esto del sistema se registran muchas veces análisis, que son controles y qué sé yo. Bueno, más allá de eso, que nos estamos ordenando, sí se ha visto un aumento importante. A nivel nacional se habla de un 40%. Yo lo que puedo decir que, por ejemplo, en el boletín del año 2022 teníamos en San Juan una tasa cada 100.000 habitantes de alrededor del 46, cada 100.000 habitantes de casos de sífilis. Y en el 2023 está publicado aproximadamente 110, la tasa cada 100.000 habitantes. Es un montón. O sea, ha aumentado mucho, ha aumentado el registro también en esto de ordenarse, pero también ha aumentado mucho los casos de sífilis. Por ahí pensamos que... Yo creo que hay un subregistro. Igual, sí. Hay un subregistro por esto. Claro. Esta es una... Si uno tiene un problema, generalmente los problemas venerios, hay gente que recurre al médico privado. Y el médico privado trata de... Es su cliente. Sí. Este... Lo trata y como es algo que se puede revertir con medicamentos, se puede revertir. Lo malo es que no lo traten. Exacto. Y entonces alguien no se arriesga a decir es un subregistro. Claro. Este es el problema también que hay. Por ahí es como que también con esto, más apuntando quizá a los jóvenes, ¿no? Con esto de que ahora hay muchos dispositivos para prevenir los embarazos, hay muchas maneras de prevenir, incluso para prevenir el VIH también, que tenemos la medicación PrEP, que es la pre-exposición, post-exposición. Entonces, quizá los jóvenes a veces piensan de que, bueno, tomo esto, así no me quedo embarazada. Como que si el único riesgo es quedarse embarazado o el VIH. Y nos olvidamos de sífilis, clamidia, gonosrea, un montón de otras infecciones de transmisión sexual. Hepatitis también. Que se pueden, digamos, podemos frenar esta transmisión con el uso del preservativo, que es lo más barato. Pero bueno. No pensemos solo en los jóvenes. Con la pastilla azul también hay gente mayor. Sí, es que también, esto también se ha visto, más que nada en VIH, pero no solamente en los jóvenes, sino en las personas adultas de más de 50 años también ha aumentado la incidencia. Sí, sí. Entonces, y con respecto a las hepatitis, quizá la hepatitis B va muy de la mano con las infecciones de transmisión sexual, porque la vía de transmisión es muy similar a lo que es el VIH y lo que es la sífilis. Entonces, la hepatitis C no es tan de la mano como la hepatitis B con las infecciones de transmisión sexual. Pero sí hay quizá una falta de información con esto de la hepatitis C, porque antes no se estudiaba, entonces no se estudiaba porque no estaba identificado el virus. Entonces, era la hepatitis no A, no B. Entonces, cuando iban a donar sangre, se hacía otro análisis, porque no existía para hacer el análisis de hepatitis C. ¿Pero es un virus o una bacteria? Es un virus, es un virus, es el virus de hepatitis C. ¿Y por qué se trata con penicilina? No, el de la hepatitis C, ese se trata, la sífilis es con penicilina. La hepatitis C, ahora hay tratamientos que estoy aprovechando para... Yo meto el chivo, o sea, vamos a hablar de sífilis, pero ya que estamos también para concientizar esto de que... Nosotros porque desde el programa y desde salud estamos también tratando de que la gente tome conciencia y la persona mayor, que por ahí uno le dice, estamos testeando para VIH sífilis, no, no me voy a arrimar, si yo ya no tengo relaciones, si yo ya estoy viuda, si yo... Pero no se animan y no se testean para hepatitis C. Y se olvidan que quizás recibieron una transfusión hace mucho, que no fue bien estudiada. Antes también lo del enfermero de la cuadra que ponía con la jeringa toda la cuadra, las inyecciones. Bueno, hay muchos casos de hepatitis y la hepatitis C se cura. Entonces no hay que llegar a un, digamos, un momento... A una cirrose o algo. Claro, ya un estadio ya que sea irreversible o que cueste mucho más poder revertirlo, porque hay un tratamiento que tiene más del 90% de eficacia. Entonces, y está disponible. Y volviendo a la sífilis, en la sífilis sí quizás, si bien hay personas adultas de más de 50 años que sí, hay números que dicen que hay incidencia, pero sigue siendo mayor en la gente más joven, que es la, digamos, activa sexualmente, más activa. ¿Qué pasa con la sífilis? La sífilis es muy fácil de tratar, o sea, es con una penicilina, está al alcance de todo, es barato. Entonces quizás como que se la deja un poco más de lado y no se le da tanta importancia. Pero si vamos a una mujer embarazada, la puede transmitir. Hubo un pediatra que vino que nos contaba que habían nacido varios chicos con sífilis. Sífilis congénita, sí. Y eso es algo que uno desde la salud, o sea, desde la salud pública o privada, lo que sea, no nos podemos permitir un chico con un bebé que nazca con sífilis, habiendo un tratamiento a mano, barato, la determinación de la sífilis se confirma en el mismo laboratorio. No hace falta enviarla como en un HIV, en una hepatitis, que hay que enviarlo a la muestra, a un laboratorio de referencia y qué sé yo. Esto se confirma en el mismo laboratorio, rápido. Entonces, lo que uno trata de hacer es, la manera de poder detectarlo es mediante el testeo, porque generalmente las lesiones, como son indoloras, o sea, una sífilis primaria, puede ser un chancro, que si no se ve, no duele y no se entera la persona y transmite. Entonces, la manera por ahí de detectarlo es mediante un test. Animarse, o sea, ir. Nosotros estamos ampliando esto del acceso al diagnóstico. Se están abriendo cada vez más en la parte pública, ¿no? Kit, nosotros le llamamos kit de testeo rápido, porque hay métodos de testeo rápido, donde la gente va con un solo pinchacito, con una gotita de sangre, puede detectar sífilis, HIV, hepatitis. Y en el caso de la sífilis puede irse hasta con el mismo tratamiento. Entonces, aprovechemos todo esto que está al alcance, no es caro, y si lo podemos prevenir y si lo podemos curar, pero las ventajas es mucho mejor. Uno lee por ahí novelas históricas y realmente la sífilis tenía un tratamiento increíble. Y en diezmaba a población. Sí, el LUES, que se llamaba también. Sí, sí. Sí. Y en la sífilis, o sea, y si uno se pone a pensar, es la penicilina, o sea, es algo que está... No estamos hablando... El antiótico más básico. Claro, es lo más básico. O sea, puede ser una dosis, puede ser tres, o sea, eso el médico es el que... Es una intención, digamos, el criterio médico es el que va a decir cómo es el tratamiento, pero es algo que está accesible a todos, así sea, en el centro de salud, más lejano, más remoto. Lorena, ustedes llevan estadísticas de más o menos este tipo de enfermedades contagiosas, infectocontagiosas. ¿Qué porcentaje de la población lo tienes? ¿Es un porcentaje muy bajo? No, es como decía recién, que con respecto, lo dije, en tasas, digamos, cada 100.000 habitantes. En San Juan tenemos alrededor de 110, una tasa de 110 cada 100.000 habitantes. Si hablamos de porcentajes de impacto entre hombres y mujeres, la sífilis... El 0,1%. Claro. El 0,1%. El 1 por 1.000. El 1 por 1.000. Si vamos a hablar de porcentaje de prevalencia entre hombres y mujeres, es similar la sífilis. En cuanto a las edades, bueno, como les decía, quizá impacta más en la población más joven. O se animan más a denunciar. También es porque se estudia más por el tema de los embarazos. Sí. Hay mucha sífilis que se detecta porque la mujer embarazada sí o sí está dentro del control, en buena hora, que está dentro del control. Entonces, ahí, a partir de ahí es que se puede detectar, porque si no, quizá esa mujer nunca se lo haría. Ahora, para que esto sea realmente efectivo, ¿por qué no se hace obligatorio el testeo, si es un testeo barato? Sí. En algún momento, antes del casamiento, había que hacerse los análisis en el hospital. Claro, porque eso era obligatorio. Y fuera una intromisión. No, no. Es una defensa de la sociedad. Claro. Pero lo que pasa es que uno siempre, o sea, está también la ley de protección al paciente. Claro. Entonces, a la información que vos podés brindar o no, registrar o no, que quede autorizada, que quede registrada. Claro. Y no puede ser compulsivo. O sea, los análisis son... Pero al mismo tiempo, el señor Google sabe dónde andamos, si entramos a tal rojal. Vivo en ese mundo dual, donde uno se traje la vestidura por una cosa y lo otro por otra. Incluso, les digo, o sea, nosotros desde la parte de salud, que nos viven llamando los médicos, porque citan a los pacientes. O sea, hay un sistema muy bueno de red en el sistema de salud con los centros de atención primaria y qué sé yo. Entonces, se va y se busca a ese paciente que se detectó positivo para nosotros desde el programa saber si hizo tratamiento o no. Entonces, los médicos nos dicen, lo citamos al paciente, lo buscamos y no quiere venir, no quiere hacer el tratamiento. Y no lo podemos obligar. Claro. Por ley no lo... Pero bueno... Y el daño que se produce... Yo creo que eso va a tener que cambiarse. Sí, sí, pero bueno, uno lo que tiene que apuntar es, por lo menos, tratar de convencerlo para que la persona sepa la importancia que es de animarse y hacer. Por eso es tan importante las campañas. Sí. Las campañas, porque en realidad eso termina siendo después en la sociedad diseminando una serie de contagios muy grandes, como vos decís, incontrolables. Porque es muy grave. Porque ya hay fallos de la justicia en donde obligan a vacunar con la vacuna obligatoria a padres que le dicen no porque somos antivacunas. Hay jueces que lo han obligado porque no es objetivo. Muchos niños en el hospital comunican muchas veces del mismo comité, nos comunican bebés recién nacidos con sífilis. Sí, sí. Por eso es muy grave. María Anela, todos sabemos, pasamos y vemos personas que venden sexo en la calle. ¿No es así? Sí. Sabemos que existe. Sí. Pero no se puede intervenir para hacerle el test tampoco a ellos. Entonces, digo esta dualidad. Sí, sí, sí. Concursivamente no se puede. Concursivamente no, pero sí con las campañas de hacerles el reconocimiento. Creo que es preferible. ¿Hasta para la protección de la primera persona? Para la misma persona. Claro. Sí, en realidad es cuidarse a sí mismo, ¿verdad? Sí, es cuidarse a sí mismo. Sí, para eso, por ejemplo, en la... Pero se dan los ojos no se puede. No, no. No, desde el programa, no digo en este momento, pero sí se han hecho testeos en la zona roja. O sea, siempre se trata, y se trata de trabajar también con las organizaciones de la sociedad civil como para poder llegar, para poder... Pero bueno, un trabajito de hormiga. Muchas gracias. Ya veo que ha llegado el ingeniero Fioja, enseguida vamos a charlar con él. Hay varios temas para hablar. Pero tenemos el próximo bloque con la doctora María Nela. Así es. No puede ser. Vamos al corte. Ya volvemos. Patricia Moreno. Vamos a destacar que mañana sábado se van a terminar de recibir los mandatos por parte de los delegados de UDAP, como así también de AMET, en torno a la medida que han anunciado los universitarios esta marcha federal en defensa de la universidad y la educación gratuita y pública. Motivo por el cual se va a determinar, ya UDA ha manifestado junto a, por supuesto, a DICUX, que es el gremio universitario, su adhesión en la parte de lo que hace a la provincia de San Juan. AMET también, creo. AMET recibe mañana algunos mandatos y ya terminaban, igual que UDAP. Pero no descartan porque dicen que hay un gran malestar, tanto por esto que hablan de la educación y por las cajas jubilatorias. Porque dicen que los docentes tienen un régimen que es del 82%, pero aparte ellos pagan un porcentaje mayor. Y tienen miedo que les cambien el régimen y se vayan a 65 años las mujeres. Sí, no, pero cuando lleva a una maestra que ya está agotada al frente de un grado, es imposible. Son muchos años que empiezan. Son muchos, muy jóvenes que empiezan. Bueno, Juanca, ¿qué es lo que es el caso de Lanata? Ustedes saben que el periodista Jorge Lanata está muy mal de salud desde hace mucho tiempo, ha estado internado en el Hospital Italiano, después lo han llevado a una clínica para que se pueda recuperar, tuvo que volver al Hospital Italiano. En el medio de todo esto, las hijas de Jorge Lanata dijeron que la esposa de Lanata había entrado en el departamento, porque ellos viven en un departamento arriba y otro abajo, Lanata con la esposa. Y se habían llevado ciertos bienes. Y incluso dicen, le llevaba tortas sabiendo que tenía diabetes. Empezaron con cuestiones que tenían que ver con todo ese tipo de cosas. Ella tiene el poder para decidir sobre qué es lo que se hace con la salud de Jorge Lanata, la esposa. Pero lo que pasa ahí, quizás... No sé, eso que lo aclare la doctora López. Claro, la cuestión es que esto, si fuese solo el caso de Jorge Lanata, pero hablemos en general de todas estas cosas. Sí. El tema de la salud y en esos momentos de crisis siempre comienzan todos los enfrentamientos familiares. Tengas más plata, menos plata, siempre se producen estas situaciones. Poder para la salud generalmente es cuando se habla de directivas médicas anticipadas o, como dicen los españoles, testamento vital. Pero las directivas médicas anticipadas, uno puede anticipadamente decir que tal persona, cuando uno se encuentra en determinado estado de salud, tome las decisiones por nosotros. No sé si hay un poder que generalmente puede ir acompañado de decir respecto de sus bienes. Pero en el caso de que exista alguna directiva médica anticipada o algún poder donde cualquier persona designa otra para que tome decisiones de salud, no habría problema si está acreditado. Pero, ¿quién tiene más poder para determinación si piensa que se está haciendo mal las cosas? ¿Un hijo o una esposa? En realidad, cuando uno comienza y ve la ley del paciente, como recién hablamos de la doctora, siempre hay una cuestión y a quien se consulta primero es a la esposa y o esposo o al conviviente mientras dure la convivencia y a la esposa mientras dure esa relación y no estén divorciados o haya cesado la situación. Después vienen los hijos. El tema suele suceder cuando aparecen terceros, cuando el señor o la señora está casado o en pareja con otra persona y empiezan los intereses también en conflicto con los hijos. ¿Quién tiene más poder? Y hay que ver el caso concreto. Si se trata de bienes, si se trata de salud, si se trata de tomar medidas respecto de los bienes. Cuando va todo junto. Y cuando va todo junto, generalmente lo que se hace es recurrir a la justicia para que quizás respecto a los bienes se designe algún administrador como una medida cautelar, como una diligencia previa. Se puede determinar respecto a la salud. Determinar si esa persona es capaz o no. En realidad... Porque muchas veces quizás no puede tomar decisiones del todo correctas, pero no está declarada una incapacidad. En realidad es interesante el tema de la capacidad o no. Por el Código Civil y Comercial, todos somos capaces jurídicamente. Todos somos titulares de derechos de acciones. Lo que puede determinarse o restringirse es la capacidad de ejercicio. Pero para determinar esa capacidad de ejercicio, tenés que transitar un proceso de determinación de la capacidad en la justicia de familia en San Juan. Pero una persona que se encuentra internado, donde todas sus facultades físicas y psíquicas están afectadas, en ese momento no tiene capacidad de ejercicio. Por lo tanto, las decisiones, quién las toma, la esposa, la conviviente o los hijos. El caso Maradona, dije porque es el otro caso emblemático. Sí, claro. Como el caso Lanata, son personas archiconocidas y lo estamos viendo en vivo y en directo, la diferencia entre los hijos y en este caso los interés en el caso Maradona es tremendo. Porque se mezclaba la salud con lo económico. Y personas que es muy difícil decirle que no. Aparte. Que ahí se daba mucho en el caso Lanata y en el caso Maradona, porque los dos hacían todo lo posible por agravar su estado de salud. Pero no había nadie que le dijera, mirá, esto no. Basta. Lo que pasa es que cuando una persona con el deterioro del tiempo, uno advierte que ya su capacidad para decidir sobre su salud se va viendo deteriorada o afectada, sí se puede presentar una determinación de la capacidad. O sea, que determinados actos sean realizados con apoyos. El apoyo puede ser la esposa, la conviviente, los hijos, un hermano. ¿Qué valor tiene lo que yo, en la plenitud mental, pueda ante un escribano decir? En caso que... 100%. 100%. Por ejemplo. Directivas médicas anticipadas. No, la eutanasia no está permitida en nuestro país. 99%. Pero, por ejemplo, uno, hoy nosotros vamos y elaboramos una directiva médica anticipada, se la decimos al médico, decimos, bueno, cuando me pase esto en mi salud, quiero que esto se me practique, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y en el caso de que no pueda tomar decisiones, designo a tal persona para que las tome por mí. Siempre referido a la salud. ¿Pero puede ser impugnado eso por algún hijo o por la esposa? No puede ser impugnado porque yo, con mi salud, cualquiera de nosotros, siempre que esté dentro de las prácticas legales de nuestro país, puedo decidir. Y se puede revocar hasta el momento que nos pueden estar intubando y decir, no, 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 no quiero que me apliquen esa médica. El médico deje en historia clínica, constancia, que su directiva respecto a su salud, la revoque en ese acto. Es bueno entonces dejar... Es importantísimo. Es lo más saludable para nosotros y sobre todo para nuestra familia. Que se practica, que no. Y quién va a tomar las decisiones cuando no podamos tomar respecto a nuestra salud. En el caso de la Nata hay certificaciones de obras de arte, de miles de dólares, hay mucho juego. Pero muchas veces no hay en juego tanto dinero. Pero es, por poner, una mujer viuda que tiene una pensión. Esa pensión no es muy grande, pero se va a vivir con una hija o un hijo. Y después viene otro hijo o hija y dice, no, mira, la lleva para cobrarle la pensión, pero la tiene en un estado que no es lógico. Quiero que venga a vivir conmigo. Y empieza una pelea de hermanos para ver quién se queda con la madre, por ejemplo. Bueno, en esos casos que es habitual y es común, generalmente las peleas terminan en los juzgados de familia. Ya sea porque transita el proceso de la determinación de la capacidad. Hoy hablamos de personas con capacidad restringida para determinados actos y en cuestiones muy excepcionales de capacidad. Ya no hablamos de demente, ni de incapaz, ni de interdicto. Ya el lenguaje es diferente. Y esas peleas terminan sorteándose en la justicia. Lamentablemente, cuando la dirección del adulto mayor generalmente interviene, que en San Juan tiene una intervención activa con equipos técnicos para tratar de arrimar las partes. Porque acá siempre en las disputas familiares respecto a los adultos hay mucho. Pasado, pelea entre hermanos y muchas veces la pensión, algunos suman más que a otros o por la casa. Porque esa persona es dueña de la casa. Y aunque pueda haber un aprovechamiento de alguno de los hijos, no se podría meter en el juzgado. No, es que es cuando una persona, siempre al principio es la capacidad plena de ejercicio. Siempre se está por la capacidad plena de ejercicio. Pero en el caso de que así no ocurriera, se designan apoyos. Apoyos. Ya no hay sustitución de voluntades, nadie va a sustituir tus decisiones. Pero sí a acompañarlas. Es difícil el tema. Es complicado. Y todos conocemos porque somos seres humanos. Es que se empiezan a plantear muchos problemas. Y cuando se interna un padre, por ahí todos los hijos uno quiere que vaya a una clínica, el otro hijo quiere que vaya a la otra, otro quiere probar con una medicación. Es muy complejo. El tema también se plantea de convivencia no registrada, pero que todos saben que lleva 20 años y no tiene ningún poder. Está bien. Puede no estar registrada la convivencia, la unión convivencial puede no estar registrada, pero es una situación de hecho conocida que se prueba con qué? Con una información sumaria. Está bien, pero es mucho más complicado cuando hay un hijo directamente. El mismo caso de la obra social, hay una separación, un divorcio. Dicen, yo con mi obra social no quiero que esté esta otra persona. Puede ser el hombre o puede ser la mujer. ¿Lo puede dejar de lado o no? Y cuando están casados, no. Y ahí viene el tema del divorcio y el que quiere ser excluido de la obra social solicita a la justicia que sea mantenido por el tiempo de vigencia del matrimonio o porque le afectaría en su salud si tiene algún padecimiento o porque no puede ser incorporado a otra prepaga u obra social que exista. Este es otro tema. Es un tema muy importante. Y el tema de la salud y programar qué va a pasar con nosotros cuando no estemos en condiciones. Y más cuando sabemos que tenemos una enfermedad, es interesante diseñarlo, planificarlo. Y se puede. ¿Son muchos los casos? Que se planifica casi... No, que se presentan en la justicia. Muchos, muchos, muchos. ¿Más de lo que pueden resolver o no? En realidad es muy difícil resolver porque nadie gana ni nadie pierde. Porque no nos olvidemos que son hermanos, parientes, etc. Entonces uno trata de amortiguar el conflicto y de tratar de dar una solución. Controlar el daño y dar una solución en el caso concreto. Ahora bien, ¿por qué todo se llega al ámbito judicial y no se trata de armonizar de acuerdo a intereses comunes que pueda haber? Y ahí es muy interesante quizás cuando no puede la propia familia, la mediación judicial previa. Es muy interesante porque manejan otras herramientas que no llevan al conflicto y lo que hacen es bajar el conflicto y articulan de otra manera. Es que muchas veces es alentado el conflicto desde afuera. Sí. Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces generalmente cuando uno llega a mediación con altos índices, hoy vemos por ejemplo en lo que es la mediación de familia, de resultados óptimos, es el diálogo para articular y resolverlo de otra manera. Muy bien. Bueno. ¿Quedó algo? Listo. Listo. Muchas gracias, doctora. Gracias. Patricia, una última. Sí, vamos a destacar que en estos momentos la policía está trabajando en el departamento de Causete debido a que hubo una disputa. El IPB había ido a censar a unas personas que se habían ubicado en un loteo, pero llegaron una pareja Fuentes Allende diciendo que ellos eran los propietarios, terminando atacando a una persona que estaba dando los datos, motivo por el cual esta señora fue herida en el abdomen de dos cuchillazos y la policía ya ha identificado a Fuentes Yabayay, que son las dos personas a su matrimonio, que la agredieron. Así que hay un amplio operativo. Mucha gente me dice que ha estado en Valle Ferti y la pasó muy mal por falta de agua. ¿Cuál es la situación hoy? Hoy día tenían que llegar, sobre el mediodía, según OCE, 10 camiones que llevaban agua para poder, de alguna manera, brindar a la distribuidora que tienen, que es la planta que tienen en el departamento, y además maquinaria para arreglar un problema que tenían las bombas, las válvulas. Esta gente llevaba ya tres días sin agua. Se imaginan, viento, sonda y demás, las temperaturas y el viento, motivo por el cual estaban trabajando para dotarle. Sobre el mediodía no habían llegado los camiones, les prometieron, de acuerdo a la gente de OCE, que sobre la tarde, tipo 16, 17, iban a llegar y iban a trabajar, si era necesario, toda la tarde de hoy y mañana en la mañana sábado. Pero creo que ha pasado, dejar sin agua todo un pueblo... Dicen que la maquinaria o las bombas que ellos tienen para potabilizar y distribuir son muy viejas y que no han tenido el mantenimiento suficiente. Los vecinos dicen que este es un problema que llevan eterno, que van, reclaman y no han tenido nunca solución. Y ahí fue una disputa. Mientras nosotros pagábamos dos pesos por el agua, nadie protestaba, pero hoy que se pagan caros los impuestos, la gente no acepta que pasen estas cosas. Sí, no. Aparte, es algo que nos ha llamado la atención. La titular de OCE, el otro día charlando y haciendo una nota, decía que están trabajando porque hay casi un 80% de la gente que vive en barrios privados que no paga el agua. ¿No paga el agua? No, paga como un terreno largo, o sea, grande, pero no la distribución que tienen en cada una de las viviendas. No están inscriptos como lote particular. Tampoco paguen puestos. Tampoco paguen puestos porque figura una finca o un lote baldía. Esas viviendas tienen piscinas y ocupan mucha agua para regar. La culpa la tienen los agrimensores, seguramente. La solución la tienen los agrimensores. ¿Se acuerda, ingeniero, cuando trabajaba de agrimensores? Sí, me acuerdo, como no. Me acuerdo. Bastante sacrificado era, ¿no? Sí. Porque se caminaba mucho. Hoy todo eso está tecnificado. Todo GPS y satélite. Todo GPS, todo. Ahora no, las estaciones totales. La ponen a la estación con un láser. Sí, sí. Me diga, antes era con la wincha. Vos tenías aquí con la wincha, cada 50 metros, ponía una estaquita y no podías hacerlo solo. Yo me acuerdo de haber... A ver el teodolito en cada esquina o el teodolito va a ser una base para poder sacar las distancias. Sí, sí. Y ahora tenía de profesor de agrimensura el ingeniero Blasco. Blasco. Que estaba estudiando en ese tiempo para hacer ingeniería, pero él era ya agrimensor. Después salió ingeniero, ¿no? Claro, después hizo la ingeniería en agrimensura. Sí. Bueno. Pero bueno, han cambiado los tiempos. Como en todo, las operaciones médicas hoy las hacen las máquinas prácticamente. Se hacen milagros. Medicina. Cosas increíbles. El tema es que está cada vez más lejos del hombre común, esa medicina. Ese es el problema. Está muy comercializada, digamos. Es muy comercial. Un dato que realmente es espantoso. El 1% de la población mundial maneja la misma riqueza que el 95%. Claro, es una cosa... Esto termina mal así. Va a terminar mal. Todos creíamos, yo me incluyo, que después de la pandemia iba a haber un proceso de apertura, de más solidaridad, de más... Pasó todo lo contrario. Hubo más concentración y hubo más exclusión. Menos ricos, más ricos y más pobres, más pobres todavía. Sí. La verdad que así no es. Porque lo que va a pasar, que el miedo que va a tener el que come, es que venga el que no come y se lo coma. Es así. Porque somos todos humanos. Y entre países es peor la diferencia. Lamentablemente. Están naciendo... Se calcula que hasta el año 50 van a nacer mil millones de personas, va a aumentar la población. Casi todos pobres, los que están naciendo. Porque los países ricos te crecen. Están acertando la pirámide. Porque los países ricos imponen condiciones. El problema es que los países en vías de desarrollo acepten esas condiciones. Es así. A ver, en Nigeria hay rigui. Y acá le impusieron el rigui. ¿Pensamos si le parece bien sintetizado cómo ve la situación hoy del país? Con mucha preocupación, Juan Carlos. Con mucha preocupación. Porque creo que vivimos una crisis inédita. En un mundo, como decíamos recién, que vive en crisis. Una crisis profundísima. Nadie le da peor a la guerra de Ucrania con Rusia. Pero ahí cualquiera se equivoca y aprieta un botoncito mal y... Y chau, fuimos. Y acá jamás es lo mismo. Pero además, la guerra esta de... Israel con todo. Israel con el Líbano. A ver, hay que ponerle un freno a estas cosas. Esto da que pensar que pareciera que la promueven para que la industria, que tiene que ver con los armamentos, tengan movimiento y hagan buenos negocios. La verdad que Argentina manda unos helicópteros, creo, a Ucrania. Y aquí se incendian las sierras. Bueno, esta semana la novedad fue que se dejó la neutralidad que era común del país. Pero además, que me parece que es un error total. Cuando el país tiene una historia y una trayectoria de neutralidad, a pesar de tener compromisos y tener un montón de dependencia con los países hegemónicos, como es el caso de Estados Unidos. ¿Cómo ve la...? Pero mal digo por qué. A ver, ¿por qué digo que...? Porque hay mucha incertidumbre. Porque me parece que el que llegó... Todos dicen que llegó diciendo la verdad. No, llegó mintiendo. Llegó mintiendo porque echó... Llegó echando culpa. En contra de la política. A los que hacíamos política. Y resulta que confunde la política con la politiquería. Entonces llegó socavando la democracia. Porque la política, en última vez democracia, la política, no la politiquería. Y resulta que la casta, ¿quién es? La casta es Stuszenegger, que le descontó. No le congeló como hizo esto, no le actualizó a los jubilados. Les descontó cuando la época de la Rúa, junto con Caputo y junto con Patricia Bullrich. Pero llegó mintiendo. Entonces, a ver, en una sociedad complicada, en una sociedad que tenía expectativas y que no tuvo respuesta clara, con un mensaje... Pero hay una sociedad con bronca. Por eso. Y con un mensaje entre... De un personaje, de un... Con cosas increíbles, de un presidente. Soy el topo haciendo cara que viene a destruir el Estado de adentro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el discurso de las Naciones Unidas? Mal, malísimamente mal. De hecho, menos mal, no sé si vieron las fotos. Usted no tenía público. No lo escuchaba nadie. A Milley cuando hablaba. Hay una foto, no sé si la vieron, creo que está en la Nación. Donde está hablando Lula, salón lleno y todos los representantes de países escuchando. Y la otra hablando Milley, no había nadie escuchando. ¿Qué es esto de... Estamos en contra total de Irán y toda esta cosa, aliados a Israel y demás? Y resulta que votamos, estamos en esa... Hay seis o siete países que han tomado la posición de rechazar el acuerdo este. La agenda 2030... Que es una agenda que hay que cumplir, hay que hacer el esfuerzo. Y si hay que cambiarle, hay que cambiarle desde adentro. Pero, por supuesto, a mí me parece que se ha tomado en serio, pareciera ser de que es uno de los dos hombres más popular, como dicen, más... Después de Trump está él. Claro, después de Trump está él, los mejores políticos del mundo. La verdad, ¿cómo serán los peores? Bueno. Y todo esto creo que genera, ¿sabes que genera mucha incertidumbre? Y la incertidumbre genera incomodidad, genera, perdón el término, calentura. La gente no anda bien porque además no sabe, está complicado. Esta reforma que está haciendo, abre el ajuste. El ajuste tiene que ser una cosa medida, definida. Porque si vos seguís ajustando, seguís achicando, y va a llegar un momento en que, ¿qué vas a ajustar? Vos ajustaste este mes, sacaste para el ajuste, no te alcanzó, quedó menos, y vas a ajustar el mes siguiente, y te va a quedar menos, y vas a ajustar el mes siguiente, y te va a quedar menos. ¿Y qué vas a hacer? En el 2027, obviamente el peronismo tiene que ir con una propuesta. Sí. Pero si la propuesta es estar enojado con Milley o criticar a Milley, es decir, quizás el peronismo tiene que hacer antes... Yo creo que la propuesta tiene que ser, vamos a ir por acá, vamos a ir por acá. Ahora, se puede, se puede con producción, se puede con trabajo, se puede con promoción, se puede con acuerdos concretos y reales. Llegó, este, echando, hablando más que los comunistas, que China, que bla, bla, y ahora estamos, va a ir la hermana a China, y va a ir él a China, y va a ir... El otro día... Bueno, pero hagamos un plan que tenga que ver con la producción en serio, porque podemos hacerlo. El otro día escuchaba al gobernador de Buenos Aires, que es un nombre, una voz fuerte, diciendo, basta de decir, cantemos una que sepamos todos, basta de ir amparándonos en Perón, en Evita, en Cristina o en Néstor, hay que empezar a hacer una canción nueva. ¿Cómo ve eso? Bien, yo creo que tiene que ser así, pero para eso yo tengo que saber las bases de lo que yo quiero, tengo que saber las 20 verdades, tengo que saber... Tengo que saber qué país quiero. No quiero el país financiero, no quiero el país de la especulación, no quiero el país de los que quieren hacerse rico en dos minutos, los que joden con los ciber no sé qué, y se meten en las computadoras y creen que se van a hacer ricos de un día para otro. Si alguien se hace rico, esa riqueza sale de algún lado y sale del laburo del que menos tiene. A ver, ubiquemos, no, lo que nos va a hacer bien no es vender el trigo como se está vendiendo así a granel, no, es hacer la harina, es hacer todos los derivados del trigo y vender el trigo y los subproductos del trigo. ¿Por qué esto genera trabajo? No somos, no tenemos que primarizar la economía, tenemos que desarrollar la economía. Porque Argentina tiene la suerte de tener lo que el mundo necesita a pesar de la crisis. Que es materia prima, que es energía, que es cobre, que es... Eso de las canciones nuevas que dice Cheloz puede ser de dos formas, o sacando porcentaje alto del peronismo que no esté más, o buscando nuevas imágenes pero con todos adentro. Yo creo que tiene que estar todos adentro, hermano, y si hemos sido siempre un partido democrático, si no nos ponemos de acuerdo, bueno, que haya elección interna. Y si no, bueno, vamos a las PASO y los que salgan de las PASO son los que tenemos que estar todos ahí. Sí, pero hay que escribir una propuesta. Yo vengo de saludarlo a Graboi, un dirigente que me parece importante, porque tiene un mensaje que a mí me gusta, un mensaje progresista, bien. Traía un libro con qué son propuestas, creo que eso es lo que hay que hacer. Propuestas que tengan que ver con este país que queremos, con el país que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo, de desarrollo. Donde tiene que haber un Estado que garantice, chicos, educación, seguridad, salud, justicia. Todo lo contrario a lo que quieren hacer ahora. A ese peligro vieron el ministro de Salud, que es secretario, con el que hace la imagen, con el caputo. No el de la plata, sino el otro. También de la plata, pero de otra plata. Y se tuvo que ir, porque no quieren hacer salud. Yo cuando era pibe iba al dispensario, que era un organismo federal, que estaba enfrente de la plaza Hatchel, justo enfrente de la plaza. Y ahí arreglaban las muelas, ahí arreglaban. Ahí vamos a los autónomos. Ahora uno de los problemas que hubo es que la vacuna del dengue iba para la ciudad de Buenos Aires gratuito y salió el ministro de Salud de Tucumán diciendo... ¿Y por qué? No era loco. Lo del dengue, yo estoy asustado, te diría en serio, porque capaz que hemos tenido dengue, Juan Carlos y ustedes, y no sabemos que hemos tenido. Y si tenés de vuelta, ya se te va a complicar, ya es más complicado. Y ojo que las larvas están todas. Ahora cuando empiece a hacer calor esas larvas, no van a ser más larvas, van a ser los mosquitos. Espera un minuto, que vamos a un corte. Sí, vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, nos quedan cinco minutos antes de ir al próximo corte, Juan Carlos. Aprovechalo políticamente, aquí Oscar. Hablamos a nivel nacional, San Juan. ¿Cómo ve hoy primero el gobierno provincial y después el peronismo en San Juan? No es fácil la pregunta, ¿no? El gobierno provincial creo que, a ver, estamos dentro, o está dentro de lo que es el gobierno nacional, de lo que es el país. Sí, no hay una isla, no somos una isla, ¿no? Pero bueno, hay un gobernador que, por suerte, no es, no tiene los, estos ataques de no sé qué que tiene el presidente. Y bueno, es más dialoguista, es más, este... Con sus diputados han acordado algunas leyes que eran necesarias. Sí, a mí me parece que, este, no veo bien lo del gobierno nacional, no quiero ser pesimista. La crítica de hoy de la vicepresidenta al presidente por la política con Malvinas, creo que es duro. Bueno, esta pelea o no pelea de Macri, con quien fue su, fue la presidenta, que además es ministra de mi ley, tampoco sirve. Es decir, me parece que no estamos mostrando seriedad para afuera. Y además lo que no veo y no se ve es un programa en donde haya una expectativa de que va a salir bien. Porque lo que se está haciendo ya lo hicimos, chicos, ya se hizo. Lo hizo De La Rúa, lo hizo Macri, lo hizo... Bueno, Menem también. Bueno, Menem, y no salió. Martínez de O, si vos querés, antes también, y no salió. Necesitamos, necesitamos desarrollar la Argentina. Lo bueno, lo optimista de esto es que es el país que tenemos. Tenemos el país con todos los productos que se necesitan, productos, entre comillas, pero es energía, que se necesita en el mundo de hoy, que el mundo reclama. Entonces, a eso tenemos que usarlo para desarrollar la Argentina. ¿Cómo puede ser el 52, 9 de pobreza en la Argentina? Dos tercios de los chicos hasta 11 años, creo que 12 años, pobres en la Argentina. La verdad que es difícil, ¿no? Es difícil hablar de otra cosa y no pensar en eso, y no hablar de eso, y no buscar soluciones para eso. Hablando ahora, vamos a la otra parte, que era el peronismo en San Juan. El peronismo ha gobernado 28 de los últimos 33 años. Sí, sí, no sé. En San Juan hemos gobernado desde el 2003 al 2023, 20 años. Y perdieron, imagino que por cuestiones que fueron mensajes. ¿Qué sirvió de eso a la hora de volver a armar? Yo creo que sirvió para que entendamos qué es la política, que sepamos que con politiquería no se gana una elección, ni con mentiras, ni con prebendas, ni con extorsión, ni con demagogia, ni con... no se gana una elección. Una elección se gana con políticas, con propuestas, con debates, abiertos, con voluntad, con... así se gana. Es decir, con propuestas que tengan que ver con lo que le pase a nuestro pueblo, a nuestra gente que necesita soluciones. A ver, yo tengo el orgullo de decirlo y lo digo en todos lados. Nosotros no dejamos ningún tema complicado pendiente. Lo resolvimos a todos. A todos los resolvimos. Dijimos el tema del camino de Agua Negra. Estaba hasta la financiación. Estaba para elegir, licitar y elegir qué empresa lo iba a hacer. Y no sé qué pasó, se dejó, se dejó tambolar el cuarto día que estaban los recursos. Estaba hecha el hecho, el 2, el 3%, el desvío del río ya estaba. Y estaba el fideicomiso armado, que eran los recursos para hacerlo. Bueno, 8 años pasaron y esto de ahora, bueno, resultado que lo que se ha hecho está parado, está... Tengo que rescindir. ¿Por qué? A ver, me parece que hay que resolver los problemas, ¿no? Y me parece que nacionalmente, yo no digo que hay que pelearse con el presidente, ni mucho menos, pero ser tan gentil con el presidente, por ahí no sé, ¿viste? El presidente tiene que entender que somos un país federal. Y que como país federal que somos, somos dueños de todos los recursos, también las provincias. Y que las provincias estuvieron primero que la nación, que las provincias formaron al país. La salida de San Juan va a venir por el lado de la minería, es algo claro. ¿Cómo ve esta realidad? ¿Van a venir inversiones hoy a Argentina o no? Bueno, yo creo que tendrían que venir. Si somos inteligentes y hacemos las cosas bien, tendrían que venir. Tendrían que venir. Y no es por el RIG, y no es por nada. Tendrían que venir con el sistema que había antes, con la ley de inversiones mineras, tenían que venir. A la ley de inversiones mineras, por ahí había que hacerle dos o tres ajustes. Y con eso, porque se vio que sirvió, porque sirvió. Entonces, a ver, no podemos regalarnos tanto. Porque si no, son las corporaciones las que terminan manejando. Entonces, los intereses comunes, indudablemente que se resienten. Y esto no sirve, no sirve, no sirve que... A ver, se viene, se viene, está. El cobre va a ser, para mí, más estratégico que el litio y demás, porque la electromovilidad... El litio es para llevar energía, para guardar energía. Se va a inventar otro material. Para tratar los problemas. Se va a inventar otro material, ya van a ver. Que van a ser baterías de vaya a saber qué. Pero material que transmite energía mejor que el cobre, es la plata o el oro, que son más caros. Entonces, vamos al cobre, que hay más, que hay mucho. Y esta zona de la cordillera, tenemos mucho cobre, con lo cual tenemos un futuro importante. Por eso hay que explicar, cuidar el tema de la licencia social, explicar bien los por qué. Tenemos Mendoza, que no quería saber nada de minería. Hoy se habla que el sur de Mendoza va a empezar... No, no, creo que lo está acompañando Cornejo al gobernador nuestro, a una... A Londres. A Londres, a hablar de minería. Y quieren que sus empresas trabajen acá. Cornejo nos criticaba a nosotros, porque nosotros hacíamos minería que contaminábamos. Yo les decía, bueno, ustedes sigan, no más, no hagan, no hagan minería. Dijeron, no, no, que vengan a San Juan. Y se venían las empresas de Mendoza a trabajar en San Juan. Se vino. Y ahí lo parábamos para ver... Es muy lindo allá hacerse el bonito y venir acá a... Agarrar plata. Claro. A ver, me parece que tenemos un futuro, a pesar de las condiciones de San Juan, de ser un desierto, de ser... La verdad que, bueno, hay posibilidades de salir, hay posibilidades, no es para mañana, eso también hay que manejarlo. No hay que generar expectativas de que ya viene el laburo, ya viene, ya la empresa, che, anotame. No, no es ya. Pero, bueno, por supuesto que creo que va a haber un buen futuro. Ustedes piensen esto, miren, con un proyecto grande, como fue Veladero, con un proyecto grande que fue Veladero, que generó otro que fue Gualcamayo, que generó otro que fue Casposo, San Juan, los últimos 11 años, que es lo que medimos, creció el ciento... casi el 180 por ciento. Casi dos productos brutos internos más. Sí, sí. Claro. Entonces, a ver, se puede, se puede, se puede, entonces hay que hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.